Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este repaso 2020 de la clase de literatura de EP de español. Hoy vamos a hablar de la unidad número 5, unidad número 5, y esta unidad número 5 incluye dos épocas muy importantes o dos movimientos muy importantes. La generación del 98, donde vamos a hablar del gran, célebre, ilustre maestro Miguel de Unamuno, un hombre completamente existencialista, aquel que hablaba de quiénes somos, creemos en Dios, Dios existe, ese cuestionamiento es de la existencia de la figura omnipotente. Y vamos a hablar de un movimiento que surgió en América Latina, la unión de todos los pueblos de Latinoamérica, guiados por el padre de este movimiento, el padre del modernismo, el nicaragüense Rubén Darío, y el gran apóstol cubano José Martí. O sea, unidad 5, hablemos de la generación del 98 y del modernismo. Empezamos con la generación del 98 y vamos a hablar del gran maestro español, gran escritor Miguel de Unamuno. La obra que estudiamos en el curso de Miguel de Unamuno es una obra muy interesante titulada San Manuel Bueno Mártir. Género, una novela, una novela existencialista, donde vemos que la figura central, el protagonista, es un cura, un padre adorado por todos en aquel bello y hermoso pueblo de Valverde de Lucerna. Y este padre, don Manuel, era admirado, querido por todos. Entre ellos, más importante, aquella narradora que comienza esta novela con un versículo de la Biblia y está abogando por canonizar, beatificar a este padre, don Manuel. Hay un gran secreto que envuelve a este cura, y un secreto muy fuerte es que él propagaba esa fe religiosa, ese amor por Dios, ese bienestar, cuando en realidad él no creía en Dios. ¿Pero por qué lo hacía? Por no decepcionar ni desilusionar a su gente que tanto quería a su pueblo de Valverde de Lucerna. También por darle de comer a sus sobrinos, a quienes él quería mucho. Ok, aquí vemos el tema de la religión, del existencialismo, de la espiritualidad. Y vemos como quien lo confronta es Lázaro, nombre bíblico, el hermano de Ángela Carballino, que es la protagonista, la narradora, la que está tratando de que a este cura lo beatifiquen, lo canonicen, lo hagan santo, abogando por él, escribiendo después de su muerte. Y su hermano Lázaro decía que era un impostor, decía que había algún secreto. Lázaro vivía en Estados Unidos, en América, como les llaman ellos a este lado del mundo. Y cuando regresa a Valverde de Lucerna, pues le promete a su madre en el hecho de muerte que siempre va a rezar por ella, por su alma, por el alma de todos. Y así se convierte nuevamente en religioso. Llega a tener más fe, en realidad, que el propio cura, quien se hace muy amigo de él y, pues bueno, le cuenta el secreto de que sí que en realidad él no cree en Cristo, no cree en Dios. Hay tres cosas grandes, porque en realidad, aunque no creía en Dios, tenía muy buenos sentimientos y propagaba mucho la fe religiosa en su pueblo. Y había tres cosas que él detestaba, el ocio, la soledad y las malas lenguas. Y trata siempre de promover para que esto no suceda. De hecho, en su lecho de muerte, muere en la iglesia, al lado de todo su pueblo, dando misa, trabajando, no en el ocio, con Blasillo, aquel bobo que estaba siempre al lado de él, que lo admiraba, quien muere junto a él. Y esta es una gran obra donde vemos los temas de la religión, la espiritualidad, muy latente. También vemos al final que el escritor Miguel de Unamuno usa una metaliteratura, metaficción, donde incluye una de sus obras más famosas, Niebla, y habla un poco de los escritos, de dónde salieron, algo muy parecido a lo que hizo Miguel de Cervantes en el Quijote. ¿Ok? Pues esta es la obra de la generación del 98, de Miguel de Unamuno, San Manuel, Bueno, Marte. Vamos a entrar ahora en el modernismo. Recordemos que el modernismo es un movimiento que surge en América Latina con ese fervor de unir todos los pueblos latinoamericanos, de crear una sola América unida mano con mano. Esto me recuerda mucho lo que sucede en el año 2000, donde Europa crea la comunidad europea y todos los países europeos que se incorporan son hermanos y se ayudan mutuamente. Bueno, eso no ha pasado en América todavía, pero era la gran idea de Darío y de Martí, nuestros pueblos unidos por un mismo idioma, por nuestras culturas indígenas, etcétera, etcétera. Martí escribe un ensayo metafórico muy profundo, lleno de metáforas, metáforas, sentido figurado. Usted entiende lo que quiere con las imágenes que yo estoy dando, para no ser directamente acusado. Y aquí nos habla de ese gigante de las siete leguas, de ese imperialista, y vemos mucho el imperialismo, como un imperio, como los Estados Unidos, con esas garras norteaméricas, quiere apoderarse de toda la América Latina. ¿Ok? Martí aboga porque nuestros pueblos deben estar unidos. Dice que los verdaderos gobernantes debemos ser aquellos autóctonos, aquellos nacidos en nuestros países, y así aboga por una América Latina libre, unida, sin ser subyugada por ningún imperio. ¿Ok? O sea que vemos muy claro el tema del imperialismo, como un país, una entidad grande, quiere apoderarse de otros países más pequeños y menos fuertes. Lo mismo hace Roosevelt, en A Roosevelt, Darío Rubén Darío, Rubén Darío, gran escritor nicaragüense, padre del modernismo, y él escribe esta oda, este poema, a Roosevelt, dirigiéndose apostróficamente a Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, quien era un cazador, al cual él metonímicamente le dice cazador de sueños, de esperanzas. Roosevelt es un símbolo representando a Estados Unidos. Recuerden, si cuando tenemos un término que reemplaza a otro, esto se llama metonimia. Y cuando nos dirigimos directamente a alguien, es apóstrofe. O sea que en este título, A Roosevelt, del poema de Darío, ya estamos viendo metonimia, haciendo alusión a los Estados Unidos, con el símbolo de Roosevelt, y A, dirigiéndose directamente. Muy importante, aquí vemos también el imperialismo, como ese Roosevelt, tu cazador de sueños, de ideas, y vemos diferentes metonimias, diferentes metáforas en esta obra de Rubén Darío. Y para finalizar, vamos a hablar del hijo, de corte modernista también, aunque muy naturalista. Es un cuento corto de Horacio Quiroga, del Uruguay, donde vemos las relaciones interpersonales. Ese padre que adoraba a su hijo, confiaba plenamente en él, deja que el chiquillo se vaya de cacería, tiene varias alucinaciones, porque el padre tenía sus problemas, y él veía cada rato ese niño lleno de sangre, una imagen muy fuerte para un padre, por la preocupación inquieta. Recuérdense que vivían en una selva, aislado del mundo, y el padre confiaba plenamente en su hijo. El chiquillo cuando siente, el padre se queda y le dice, regresa a las 12, hora de almorzar, y siente a lo lejos un disparo, de la sanetien, el rifle que llevaba el niño de cacería. Piensa, bueno, pues ya casó su primera presa. Y así queda con aquella inquietud. Pero cuando llega la hora de regreso, el hijo jamás regresa. Y ahí el padre empieza a preocuparse. Pues sí, lamentablemente hubo un accidente, donde el muchachito quedó con las piernas hacia arriba, una descripción bastante clara, y bastante al hilo, bastante naturalista, muerto al lado de la cerca de Púa. El padre hace alucinaciones, se ve regresando con su hijo, chiquito, me tenías preocupado. Pero en realidad, la cruel realidad, es que el niño tuvo un accidente y pereció en el acto. Estas son las tres obras, San Manuel Bueno Mártir, Nuestra América, a Roosevelt, y el hijo cuatro obras, San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno, en la generación del 98. En el modernismo vemos a Nuestra América, y a Roosevelt, incluida también el hijo de Horacio Quiroga. Espero que les haya servido, que hayan disfrutado de esta quinta unidad, y todos a por el cinco en ese examen de IP. ¿Ok? Suerte, se le chiede. ¡Chao!